hola a todos bienvenidos a camina come vive yo soy chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar masa base para crepes más tres rellenos dulces y tres rellenos salados la crepe es una preparación muy sencilla típica de francia que inclusive en francia nos podemos encontrar puestos callejeros donde las podemos comer en cualquier esquina es tan versátil la crepe que se puede rellenar con un relleno dulce o un relleno salado y hoy te voy a enseñar a hacer por supuesto tres rellenos dulces y tres rellenos salados para que tengas una idea de con qué rellenarla pero en realidad tú puedes dejar volar tu imaginación porque la puedes rellenar con lo que quieras a tu gusto no olvides por favor suscribirte al canal activar la campanita para que sepas cuando yo subo un vídeo darle al me gusta y lo más importante de todo es que puedas compartir este vídeo con toda tu familia y amigos porque así podemos seguir creciendo inmediatamente nos ponemos un delantal porque tenemos que preparar la masa base para crepes y sus tres rellenos dulces y sus tres rellenos salados primero que nada vamos a preparar la masa base para crepes en el vaso de la licuadora tenemos 500 mililitros de leche y vamos agregando 250 gramos de harina de trigo común también le agregamos una pizca de sal 50 gramos de mantequilla derretida y 4 huevos enteros todo esto va a la licuadora hasta que se forme una mezcla que queda bastante líquida hay que tener cuidado de vez en cuando de raspar los laterales del vaso de la licuadora para que no quede ningún resto de harina coloco la mezcla en una jarra que tenga un piquito para verter porque así se me va a hacer más fácil elaborar las crepes y la voy a dejar descansar en la nevera por 30 minutos también la puedes dejar hasta el día siguiente ya tenemos calentando la crepera o una sartén antiadherente y vamos a ir elaborando las crepes lo que hay que hacer es verter una cantidad que cubra toda la superficie de la crepera no necesitamos exceso de masa porque más bien queremos que las crepes sean finitas lo que hacemos es ir girando la sartén o la crepera para que se vaya cubriendo todo el fondo con la mezcla lo dejamos unos segundos no hace falta cocinarlas durante mucho tiempo y le damos la vuelta lo ideal de tener una sartén con cobertura antiadherente es que verdaderamente la masa no se pega nada y no es ni siquiera necesario pintarla con aceite cada una de las crepes las vamos colocando en un plato y lo cubrimos con una toalla de cocina para que se mantengan muy suaves antes de rellenarlas y repetimos el procedimiento una y otra vez hasta terminar con toda la mezcla ahora vamos a preparar los rellenos salados el primer relleno va a ser el de ricota y espinacas en una sartén agregamos dos cucharadas de aceite yo puse de oliva pero puedes usar cualquier aceite y agregamos dos ajos cortados que quiero hacer aquí pues solamente quiero que el aceite adquiera el sabor del ajo por lo tanto lo voy sofriendo a fuego muy bajo hasta que ligeramente se dore tenemos que evitar siempre que el ajo se queme porque agarra un sabor amargo entonces es solamente para que el aceite coja el sabor del ajo en unos cuantos minutos está listo retiramos los ajos y vamos a agregar 100 gramos de hojas de espinaca lavadas yo estoy usando espinacas baby pero puedes usar cualquier tipo de espinacas esperamos a que se sofrían un poquito ligeramente solamente para que se marchiten un poco y adquieran el sabor del aceite con ajo en un bol tenemos 200 gramos de ricota la desmenuzo un poco y vamos a agregar todas las espinacas ya salteadas agrego sal y pimienta al gusto y un poquito de nueces picadas esto es para darle un toque crujiente también voy a agregar dos cucharadas de queso parmesano yo le agrego el queso para que le dé un poco de sabor más intenso y más salado porque la ricota tiene un sabor muy suave ahora vamos con la crepe número 2 de jamón y queso en el bol tenemos 300 gramos de queso crema lo voy a suavizar con la paleta y voy a agregar poco a poco una taza de jamón cocido en cubitos yo lo que hago es que le digo al muchacho de la charcutería que me corte un trozo grueso de jamón y yo misma lo corto en cubitos lo mismo hago con el queso tengo un trozo de emmental y lo rayo entonces voy a ir agregando a la mezcla poco a poco el jamón y el queso rallado y lo voy a ir mezclando en el queso crema en realidad usé después al final todo el jamón y todo el queso y agregamos sal al gusto va a depender de la cantidad de sal que tenga el jamón y el queso ahora vamos con el relleno número 3 atún y huevo en el bol tengo 150 gramos de atún en lata en aceite o agua cualquiera de los dos es válido y voy agregando cucharadas de mayonesa también agregué media cucharadita de mostaza de dijon la mostaza de dijon es muy intensa y hay que tener mucho cuidado con su sabor también dos huevos cocidos que los corté en cubitos muy pequeñitos un poco de cebollino cortado fino y sigo agregando cucharadas de mayonesa hasta obtener una pasta que sea untable pero como te dije al principio en total usé tres cucharadas de mayonesa también agrego sal y pimienta al gusto como ves siempre agrego sal y pimienta al final para rectificar los sabores ahora vamos a rellenar las crepes saladas este es el relleno de jamón y queso crema lo esparcimos hacia un lado de la crepe y en este caso lo que voy a hacer es simplemente enrollar la crepe hay básicamente dos formas enrollarla y la que te enseño ahora que es como formando un paquete esta es la de ricota y espinacas y fíjate se dobla así se cubre los lados se cubre con el trocito que va quedando y se envuelve se envuelve como un paquetito ahora vamos con la de atún y huevo también ponemos una porción hacia una orilla de la crepe doblamos un lado doblamos los laterales y enrollamos sobre sí misma desde mi punto de vista las crepes saladas son mejores calientes a mí me gusta llevarlas al horno por lo tanto las puse en una bandeja y la de jamón y queso le agregué queso emmental por encima la de ricota le puse queso parmesano en la parte superior y la de atún y huevo solamente la pinté con aceite de oliva para que queden muy doradas en el horno y las vamos a llevar a 180 grados centígrados 350 fahrenheit hasta que estén doradas por al menos 10 o 15 minutos vamos ahora con la elaboración de las crepes dulces comenzamos con la de nutella en una crepe vamos a esparcir muy bien por toda la superficie nutella esta es la nutella que ya está en el canal es sin azúcar pero si la quieres hacer con azúcar haces exactamente la misma receta y sustituyes el edulcorante por azúcar te dejo el enlace al vídeo en la parte derecha de la pantalla vas a doblarla a la mitad luego otra vez a la mitad y luego otra vez a la mitad esto es totalmente opcional la puedes dejar solamente en cuatro dobleces y la decoras con sirope o salsa de chocolate y listo ya tenemos la primera crepe dulce elaborada vamos con la crepe número 2 es dulce de leche este dulce de leche también lo he hecho yo se hace con una lata de leche condensada próximamente tendrás el vídeo en el canal y lo hice en la olla de presión ninja también te dejo cómo funciona la olla ninja aquí en la derecha de la pantalla voy a agregar granillo de almendra este granillo es almendra caramelizada pero puedes usar almendra en trocitos o almendra fileteada para servirla la coloco cortada a la mitad sobre un platito y la decoro con un poco de azúcar glas y otro poquito de granillo de almendra ya tenemos otra crepe dulce lista ahora vamos con la famosísima crepe sucette que se hace de naranja o mandarina primero que nada te voy a enseñar a hacer los gajos de naranja a vivo y se hacen de la siguiente manera tienes que eliminar toda la piel de la naranja completamente sin dejar nada de la parte blanca y fíjate que aquí podemos apreciar la membrana que divide los gajos entonces lo que tenemos que hacer es cortar justamente por la orilla de la membrana lo que queremos evitar es la membrana para que salga el gajo completamente limpio cortamos de un lado de la membrana cortamos del otro lado y fíjate ya sale completamente limpio el gajo de naranja esto se denomina en cocina gajos a vivo y vamos a necesitar varios para la decoración para hacer la salsa en una sartén vamos a colocar dos cucharadas de mantequilla esperamos a que se derrita y agrego dos cucharadas de azúcar hasta formar siropo mientras tanto agregamos un poco de la ralladura de naranja y seguimos cocinando hasta que se caramelice la mezcla luego agregamos media taza de zumo de naranja y seguimos cocinando vas a agregar dos crepes dobladas en cuatro partes no tienen nada en su interior y vamos a agregar dos cucharadas de licor de naranja o ron yo intenté enseñarte cómo se flambea para flambear se crea una llama porque los alcoholes son completamente inflamables cuando acercas una llama un fósforo en mi caso se tiene que crear una llama azul en toda la superficie de la crepe eso es lo que se conoce como flambea yo intenté hacerlo pero como tengo luz natural en la cocina aunque apague todas las luces no se vio muy bien pero es simplemente con acercar una llama ya se enciende el alcohol que está en el licor y listo vamos a servir las crepes su set en un platito con su salsa deliciosa y lo decoramos con los gajos de naranja a vivo esta es una receta clásica de las crepes en francia aquí tienes todas las crepes que hemos elaborado hoy las tres recetas saladas las tres recetas dulces y como te dije en el inicio lo puedes rellenar con lo que tú quieras espero que lo disfrutes dudas sugerencias o comentarios me los puedes dejar escrito en el buzón de comentarios la receta escrita la tienes en la cajita de descripción del vídeo las dos cosas se encuentran en la parte inferior del vídeo me puedes seguir por estas redes sociales que van apareciendo por aquí y es muy importante que te suscribas a este canal si te suscribes puedes saber que voy a cocinar si camino por algún lugar o si te hablo de algún tema en particular para suscribirte al canal el botón de suscripción en el centro de la pantalla y así es muy fácil suscribirse al canal muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo vídeo chao a todos chao